Bueno, pues hoy como estáis viendo en el taller vamos a coger una Dolce Guche y le vamos a cambiar, que concretamente es la mía, y le vamos a cambiar lo que se llama el asiento el asiento del depósito, mirad, el asiento es esto, esto es el asiento ¿vale? bien, esto es lo que ocurre, cuando la cámara, cuando la cámara iba a decir yo cuando la cafetera os pierde agua por la parte de abajo, se pueden deber a varios motivos evidentemente principalmente son, o bien por el tubito, o bien por el asiento, o en la mayoría de los casos el 90% es la goma, la junta, la junta se pasa, se cuartea, y entonces ya no hace estanco y cuando le ponemos el depósito encima, pues rebosa agua, eso es lo normal, ¿vale? fuera parte, se puede romper la bomba y cosas de ese estilo, pero bueno, en este caso, o el calderín incluso pero en este caso no, en este caso lo que hemos, primero, lo que yo siempre hago es que lo primero es que compruebo bien el tema del tubito, si se está pidiendo por la junta o bien por aquí a la entrada de la bomba, que se puede, perdón, que se puede picotear y cosas de ese estilo, pero eso es cuando tiene demasiado tiempo entonces, la mayoría de las veces, o la mayoría de las veces, como os comento, es el tema de la junta lo que hago es comprobar la junta, si está cuartea, no está cuartea, y si está cuartea, pues se cambia en este caso, ¿qué es lo que ha pasado? que bueno, en este caso es que he cogido la junta y he visto que la junta está en buen estado, está flexible, no está cuarteada no está, digamos, ya solidificada, esto parecía a lo que le pasa a la rueda de los coches lo que se llama cristalización, entonces el caucho se vuelve cristal y entonces se pone duro y no hace su función de dilatar, y entonces por ahí es por donde se pierde agua pero este, este cuando yo le cambié la junta y la volví a poner en mi cafetera, en mi cocina para hacerme café, al día siguiente por la mañana me encontré otra vez el charquito de agua debajo de ella claro, ya ella me extrañó, yo cuando lo cogí no lo miré mucho porque pensé directamente que era la junta pero claro, ya ahora, que ya he tenido que pedir el asiento ya al desmontarlo y mirarlo con más detenimiento a ver si era esto antes de pedir si era, por si podía ser de aquí que bueno, esto puede chorrear y venir por aquí y salir de aquí entonces es una cosa que tenéis que comprobar, porque os puede pasar, ¿eh? ya mirando con más detenimiento, pues ya cogí y fijaros bien hay que fijarse bien, porque es bastante singular a ver si lo veis, mirad justo ahí, ¿veis? esto tiene una grieta hacia arriba muy sutil porque empieza aquí en este taquito de soporte que es uno de los soportes que tiene aquí abajo y va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba es tan sutil que es prácticamente imperceptible yo me tuve que fijar con la lupa digo, por alguna tiene que estar en algún lado el poro, la rotura, o lo que sea y claro, hay veces que bueno, si es un porito que es un pequeño perigotado pues en un momento provisionalmente le podéis poner un tapón de silicona ¿eh? porque mientras que os llega la pieza o silla y os hace falta la máquina, pues bueno, le ponéis un tapón de silicona muy pequeñito y ya está, le ponéis un poquito de... y más que de silicona primero le ponéis un trocito de... yo incluso lo he llegado a hacer cuando me ha pasado una cosa de este estilo con el mismo solador, con el mismo coating lo que hacéis, le pegáis calor y el mismo plástico os sirve para tapar pero digo que es una cosa muy provisional mientras que os llega el asiento porque lo hace yo evidentemente, es el asiento y esto es una cosa muy barata esto vale 6 euros entonces no merece la pena aquí tenemos un asiento nuevo como estáis viendo el asiento es completamente nuevo ¿veis? y ya lo que hacemos simplemente es sustituir una por otra una cosa que os quiero comentar este asiento cuando lo fabrican esto va a inyectar en plástico entonces os lo comento porque si encontráis aquí un rebabe esto es normal no penséis que esto esté roto esto es un rebabe de la propia inyección del plástico que tendréis uno aquí y tendréis otro aquí porque esta pieza va con esta y entonces hacer el asillado y la inyección del plástico provoca esto el problema es cuando ese rebabe se abre un poquito y sale el agua que es lo que le ha pasado a mí se ha abierto una chispilla de una y por ahí está saliendo entonces cuando tenéis que cambiarlo ¿de acuerdo? esto simplemente desconectamos la goma del viejo conectamos la nueva hay que ponerla bien ¿vale? así la giráis no forzáis no forzáis la goma giradla para que él quede en su sitio ¿lo veis? exacto y ahora ya lo que hacemos es ponerlo en su posición y clic y ya está cambiando ¿vale? montáis otra vez la máquina la junta él trae una la junta si está en buenas condiciones la guardáis porque es una cosa que os pasa y otra cosa que también podéis guardar si queréis fijaros esto es el el asiento sale el filtro ¿vale? este filtro si queréis lo guardáis también y ya está pie por la basura evidentemente y bueno y poco más venga hasta ahora amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!